¡Saltito! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está o no está? El lobo no está, pero estoy llegando yo. ¡Picasso! ¡Picasso! ¿Estás llegando al bosque? ¡No, no! ¡Estoy llegando a la plaza! Entonces, juguemos en la plaza. Juguemos en la plaza mientras Picasso no está. ¿Picasso está o no está? ¡Me estoy lavando las plumas! Juguemos en la plaza mientras Picasso no está. ¿Picasso está o no está? ¡Ahora me estoy secando las plumas! Juguemos en la plaza mientras Picasso no está. ¿Picasso está o no está? ¡Estoy poniendo el GPS! Recalculará lejos. Sí, debe ser. ¡Juguemos en la plaza mientras Picasso no llega! ¡No está! ¿Dónde está? ¡Se me ha perdido la señal GPS! ¡Se perdió! Juguemos en la plaza mientras Picasso no está. ¡Picasso, me estoy cansando! ¿A dónde estás? ¡Estoy viendo desde arriba! Juguemos en la plaza mientras Picasso no está. ¡Hola, Picasso! Última oportunidad. ¿Estás o no estás? ¡Estoy entre ustedes! ¿Nos vamos? Vamos. ¿O le damos la última? Una más. Una más. Una más y si no nos vamos a jugar a otro lado. A otro lado. Juguemos en la plaza mientras Picasso no está. ¡Picasso no llega! ¡Picasso, ¿estás? ¡Picasso, ¿dónde estás? ¡Estoy acá! ¡Hola, Picasso! ¡Picasso! ¡Cuánto suspenso, Picasso! ¡Acá estás! Lo bueno se hace esperar. ¿Viniste a jugar? No solamente vine a jugar. ¿Sabes qué? También vine acá. Tengo un amigo que vive conmigo. Me anima con sus alas y quiero volar. De todas mis ideas, él es gran testigo. Tiene un pico muy largo y se llama... ¿Cómo? ¡Picasso! ¡Sí! Pi, 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 Picasso. Mi amigazo. Solcito. ¡A bailar! Pi, pi, Picasso. Mi solcito. ¡Equipazo de verdad! Pi, pi, Picasso. Mi amigazo. Solcito. ¡A bailar! Pi, pi, Picasso. ¡Ey, solcito! Pi, pi, Picasso. Pi, pi, Picasso. Mi amigazo. Pi, pi, Picasso. Mi amigazo. Mi solcito. Mi solcito. Equipazo de verdad. Pi, pi, Picasso. Mi amigazo. Solcito. A bailar. Pi, pi, Picasso. Mi solcito. Cuartetazo familiar. ¡Picasso, mi amigazo y su cuartetazo!